de la comuna 6 del 12 de octubre. Allí se incautaron sustancias alucinógenas y licor ilegal. No se registraron capturas. Los operativos de intervención y demolición de 11 predios que habían sido construidos ilegalmente se llevaron a cabo en el barrio 12 de octubre. Entre estos predios encontramos una gallera que funcionaba de manera clandestina, un espacio dedicado, como se entenderá, al maltrato animal, pero que además aparentemente sería una cuna de bandidos en este sector de la ciudad. En el reporte de las autoridades se señala que durante los operativos no solamente se encontró licor, sino también restos de sustancias alucinógenas que al parecer se consumían en algunos de estos lugares. Estos predios fueron todos demolidos y serán utilizados por la Secretaría de Infraestructura para la ejecución de obra pública en materia de espacio público. Los operativos de intervención y demolición se llevaron a cabo después de un año de haber cumplido todos los procedimientos jurídicos correspondientes. No se registraron capturas.